Si dejan, siempre este quise no va Y cuando al fin ya hicimos Bajaron de otra vez Tanto el muerto para una razón Justificó la opresión Resos están a mi herida Es hora de criar un esbarco Y el circo tiende sin mirar Que preste alma a brillar Y cuando al fin ya hicimos Bajaron de otra vez 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 Bajaron de otra vez